Olas de Abril Te vi, aun mirándola sola, a mediados de abril Pero casi otoño, y tus ojos de miel Y descubrí, que no era el mes de abril, ni las olas que besaban Tus mejillas al fin, si no cuanto te vi Soñé Y entre escaleras y ropa tendida, un beso dejé Tu pelo casi otoño, y tus ojos de miel Y en la orilla escribí, que las olas bailan y se miran Como amores que lleva la vida Como cuando te vi Recordé Esas hojas anaranjadas Que te regalé Tu pelo casi otoño, y tus ojos de miel Y entonces volé Entre luciérnagas apagadas, que volvían de madrugada Una noche de abril Pensé, que lo hermoso del mar Son los años junto a ti Tu pelo casi otoño, y tus ojos de miel Y vi pasar Una luna llena de verdades Esas pequeñas felicidades Que contigo viví Desde que te conocí Yoelo Moral Estoy muy segcedido Esas pequeñas cosas Te meto Melanchita Están Más Estamos 100 Pou S Pou Sep Gracias.